Playdate es un estudio danés con dos juegos bajo su nombre, Limbo que salió en 2010 e Insight que fue lanzado en 2016. Estos juegos están caracterizados por tener mecánicas aparentemente simples en la superficie, ya que en temas de jugabilidad utilizan lo más básico de los títulos de plataformas. Sin embargo, detrás se oculta una narrativa misteriosa que se desenvuelve poco a poco. Otro punto que caracteriza a ambas entregas es la ausencia de diálogo o cualquier tipo de voz, lo que deja todavía más incógnitas y lugar para que uno mismo llene los espacios con posibilidades. Por esa razón se han generado teorías sobre lo que en realidad quiere decir el juego y qué significa su enigmático final. Así que hoy les contaré qué demonios pasó en Insight y las teorías que existen para explicar los dos finales del juego. Pero antes de empezar no olvides dejar ahí abajo tu like si te loco, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo nuevo contenido. Recuerden que hablaré con full spoilers del juego y ahora sí, vamos con el video. Insight es un juego que cuenta su historia de una forma bastante peculiar. No existen diálogos que nos expliquen qué sucede, no hay archivos que podamos leer para obtener más información ni nada parecido. Todo se basa en lo que puedes ver y lo que no, ya que a Drede existen muchos vacíos en la narrativa para que los jugadores completen con sus propias ideas. Pero primero veamos qué nos muestra el juego, les contaré la historia de Insight. Desde una formación rocosa en medio de un bosque lúgubre se asoma un niño. Al salir de la parte más frondosa de este y superar una primera barrera, se encuentra con otras personas que utilizan máscaras, pero rápidamente descubre que son una amenaza. Desde este punto se dedica a escapar de los hombres con armas y sus perros de caza hasta llegar a una zona rural. Esta zona se encuentra repleta de cadáveres de cerdos, pero uno de ellos se levanta repentinamente y carga contra él. Una vez que logra derribarlo, nota que hay una serie de parásitos saliendo del animal y que básicamente controla todos sus movimientos. Luego de retirarlo y mover el cerdo, descubre un dispositivo que tiene la misma habilidad que el parásito, controlar a otros seres vivos, específicamente a unas personas que se encuentran en el fondo. Sin embargo, se puede ver que inmediatamente retirado el artefacto, las personas caen al suelo como si fueran maniquís. Este pequeño sigue avanzando hasta llegar a la ciudad, en la que podemos ver más de estas personas zombificadas caminando en la misma dirección mientras algunos guardias las vigilan. En un intento por abrirse paso entre unos edificios abandonados, el niño cae en medio de la línea de estas personas, que ahora están siendo monitoreadas por máquinas y aparentes clientes. Para pasar desapercibido, el niño copia los movimientos, caminando, saltando y girando al mismo tiempo que las personas. Una vez que logra salir de esta área, es captado por los de seguridad y escapa de los perros nuevamente hasta que llega a una oficina con dos hombres charlando. Aprovechando que están distraídos, se roba el submarino que se encuentra estacionado y de esta forma se adentra por una estructura gigante completamente inundada. En este lugar descubre que no está solo en las profundidades, ya que hay una criatura con apariencia humana que lo percibe. Luego de esto llega a una zona abierta, donde una onda expansiva destruye todo con lo que tenga contacto. Aquí el niño tiene que utilizar todo su ingenio para avanzar mientras evita las ondas mortales, hasta que llega a un elevador, donde aparentemente está a salvo. Sin embargo, esto no es así, ya que las ondas alcanzan el elevador y este se desploma hasta el fondo del mar. El niño logra salir de esta trampa metálica y continúa su camino por más zonas inundadas con cuidado, pues ahora ya no tiene el submarino que lo proteja de ahogarse y de las criaturas que se encuentran en estas oscuras aguas. Con mucho esfuerzo logra mantener a la criatura alejada, pero al momento de escapar por una cadena, esta colapsa y el niño cae al agua. La criatura logra atraparlo y lo arrastra hasta el fondo del mar. Cuando parece que ya todo está perdido para el protagonista, la criatura le conecta una especie de cable con un dispositivo que después de varios minutos le permiten respirar bajo el agua. Ahora con esta nueva habilidad, el niño continúa adentrándose más y más por estas ruinas, hasta que llega a un laboratorio. Este no es un laboratorio común, ya que tiene un espacio lleno de agua que va en contra de la gravedad del resto de la habitación. El niño logra sumergirse en este lago invertido y avanza hasta llegar a una sala con guardias. Tras esperar que se retiren, utiliza una palanca para drenar la sala y liberar a otras personas zombies en el proceso. Gracias a este nuevo grupo puede abrirse paso por el edificio abandonado e infiltrarse en una serie de oficinas. Dentro se pueden ver prisiones de cristal con personas de mayor tamaño, que tienen cámaras y sillas para mantenerlas vigiladas. Al fondo de todas estas salas se pueden ver a muchos trabajadores observando algo detrás de un gran vidrio, y el niño se dispone a buscar una entrada alterna. Finalmente llega a una turbina, la cual lo propulsa hasta el interior de un espacio lleno de agua, con los ojos de todos los trabajadores ahora sobre él. Dentro podemos ver qué es lo que observan con tanta atención. Una masa gigante que tiene brazos y piernas saliendo de esta, y que además tiene conectados cuatro de los dispositivos de control mental. Cuando el niño retira estos aparatos, la masa lo absorbe. Ahora la masa se dirige al vidrio y con fuertes golpes logra romperlo, y ser liberada al exterior. Una vez que se encuentra afuera, destruye todo a su paso. Pasa por las salas que vimos anteriormente, y al llegar a un elevador, este colapsa, y la masa cae piso tras piso, y continúa arrasando con todo lo que se encuentra en su camino. Curiosamente algunas personas la guían hacia una dirección, hasta que logra entenderle una trampa y atraparla en un tanque de agua. Sin embargo, esta criatura ha estado encerrada demasiado tiempo. Y con su fuerza bruta, logra salir del tanque y de la estructura completa. Afuera, cae por una colina buscosa y finalmente llega a la orilla de un lago, donde al fin puede descansar en el único punto donde cae un rayo de luz. Esta es toda la historia que nos muestra el juego, sin más contexto y sin más explicaciones. Sin embargo, durante toda la travesía podemos ver pistas, y al final el estudio quiere que usemos nuestra imaginación para unir todos los puntos sueltos de esta entrega. Primero les comentaré la teoría que yo comparto, y luego les mencionaré algunas otras que he encontrado por ahí. Para mí, esa es la teoría más sólida que explica muchos puntos del juego. El punto base es que la masa de brazos y piernas que vemos al final controla al niño durante la totalidad de la historia. Inicialmente vemos al niño saliendo de un bosque y escapando de los guardias. No tenemos idea de a dónde se dirige o cuál es su objetivo. Sin embargo, se mueve como si una fuerza lo estuviera impulsando, exactamente a dónde debe estar. ¿Y qué tal si la fuerza es el control mental de la masa gigante? Durante todo el juego, hemos visto cómo funcionan los dispositivos de control, utilizados por el mismo niño, y podemos deducir que todo esto es parte de experimentos para crear humanos marionetas, que puedan ser controlados para hacer distintos trabajos. Hemos visto estas marionetas en lugares como granjas, almacenes y solas de construcción. Además, creo que queda más que claro que son un producto para el público, cuando pasamos por la línea de muestra y tienen que moverse según lo indicado. Todo este proceso de control tiene como base los cascos que podemos encontrar desde el inicio del juego, y si recuerdan, al final cuando el niño entra al tanque de agua, la masa gigante tiene 4 de estos dispositivos adheridos, lo que puede significar que es la principal fuente de control e incluso el experimento más importante de estas instalaciones. Lo que yo creo es que los científicos en este mundo descubrieron a los gusanos parásitos que vimos al inicio controlando al cerdo. Una vez que se dieron cuenta de su habilidad, comenzaron a experimentar con seres humanos y en su intento de obtener una forma de controlar una gran cantidad de personas al mismo tiempo, terminaron creando a la masa gigante. Entonces, con sus poderes de control mental, la masa pudo tomar posesión de este niño, que probablemente es una de las futuras marionetas. De esta forma, lo guió hasta su tanque para poder liberarla. Otro punto que reafirma esta teoría es el final secreto del juego. Hasta ahora no había mencionado este elemento, pero ahora sí les explicaré de qué va. En varias partes del juego tenemos objetos coleccionables en formas de esferas que debemos desactivar. Una vez que desconectamos el último, podemos ver una serie de luces en el fondo, y todas se apagan excepto una. Ahora, para poder desbloquear este final, debemos dirigirnos al capítulo de la granja. En medio de lo que parece ser un maizal, vamos a encontrar una entrada secreta, y en el fondo, una puerta con un tablero. Aquí, introducimos una secuencia de botones que nos da acceso a una sala, con un dispositivo muy similar a los cascos de control, pero con una serie de cables que se dispersan hacia distintas direcciones. El niño encuentra un cable en la pared, y una vez que lo desconecta, nos damos cuenta que es la fuente de poder de todo el sistema. Y una vez que todo se apaga, vemos como él colapsa y se coloca en la misma posición que las otras personas, que son controladas a lo largo del juego. Para mí, esto ya deja súper claro el control de la masa sobre el niño, ya que sin energía y sin señal, no puede moverse. Yo creo que esta es una de las razones por las que el juego lleva el nombre de Insight. Al principio, tenemos la idea de que el niño se encuentra escapando de algo, pero en realidad está infiltrándose cada vez más dentro de la ciudad, y de los secretos que se ocultan en su interior. Esta es la teoría que para mí suena más posible, y mejor fundamentada, pero por supuesto existen otras más. Una de ellas, que es bastante parecida, es que el niño y la masa gigante son una sola entidad. La mayor diferencia aquí es que el niño vendría a ser un producto de la masa gigante, aunque no quedaría claro en por qué aparece en otro lugar al principio del juego. Otras teorías tienen una visión más metafórica, por ejemplo, sobre cómo las personas que se encuentran en el poder controlan a las personas trabajadoras, o cómo en general todos nos dejamos controlar por los medios. Estoy seguro de que deben existir más teorías por ahí que hablen sobre la sociedad y otros temas más profundos, pero quería compartirles mi visión de esta entrega, que es mucho más directa y centrada en la narrativa. Ahora me gustaría que me digan qué piensan de este juego. ¿Creen que la teoría que les conté tiene sentido, o estoy hablando puras huevadas? Si tienen sus propias teorías sobre la historia, me encantaría leerlas. Y bueno, este fue el video de hoy. Ya saben que si les ha gustado no olviden dejar ahí abajo su like, pero si lo dieron demasiado, dejen su dislike. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que sepan cada vez que subo nuevo contenido. Yo soy Andrés, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!